Y va a ser eso bueno Comiendo mierda y viendo videos El saquito, el saquito de arena Perdona, perdona, perdona Saluda, saluda Miguel Saludar, venga, viva el aeropuerto Ah, un video Fotos así como instantanea Voy a cuelarme Bueno, pero es que si no, no se molesta a nadie Saludar, tío Estoy haciendo un video ¡Hola! Parece que nos vas a hacer una foto Claro, estoy haciendo un video ¿Qué pasa, cámara? Luego tendrás que juntar a todos A ver dime, ¿qué quieres que haga con ellos? Juntarlos ¿Los junta el qué? Si tuvieras altitud Pero ahí me acarpeza Claro Que luego le voy a poner el tablo ¿Y tu tablo? ¿Y tu tablo? ¿Qué es lo inferior esto? Lo único que estaba haciendo Lo lo llevamos con la maleta Y casi pierdo el taxi Y monseñor Taxi Y monseñor que más lo ha pasado El perro ladraba Lo hicimos cuando estábamos comiendo Fuera de vuelta Y yo lo grababa ¡Ah! Lo que haces grabando la foto ¡Me va con el cámara! ¡Dámelo! ¡Otra! Gritando en el mes ¡Que se va todo chico! ¡Y yo! ¡Jajaja! El perro ladrando A ver A ver A ver A ver Que se iba, que se iba atrás A menos Que nos vamos ¡Que nos vamos! ¡Jajaja! Ya, le ha acelerado bien Ma, llevome claro a la ropa Ahí lo ha esperado Eh, Diego ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ теперь! Gracias.